Bueno, pues ahí se mete nuestro compañero Carlos Merino, quien poco se mete, valga la expresión, en casa. Es el alcalde de la ciudad, Joseba Asidón, que tiene muchísimos actos, pero también le gusta disfrutar de estas fiestas, al margen de lo protocolario, ¿no? Alcalde Joseba Asidón, Arrachal León, buenas tardes. Arrachal León, ¿qué tal? ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo llevan las fiestas? Bueno, pues ya las llevamos con dignidad, diríamos, bien, como se puede, mucho trabajo, podéis imaginar, mucha agenda, pero bueno, contento también de ver que las cosas van bien. Si hubiera que hacer ya un balance, aunque es verdad que quedan días todavía por delante, ¿no? Pero si hubiera que hacer un balance de estos días, de estos primeros compases festivos, ¿con qué podemos quedarnos? Es cierto que, en general, en la calle dice que son unos San Fermines más tranquilos, que se ve mejor ambiente. ¿Comparte este planteamiento el alcalde? Sí, yo creo que sí. Yo, si me dejas empezar por el principio, diría que tuvimos un chupinazo fantástico, con una fotografía de inclusión que le mandamos a todo el mundo, que yo creo que es algo sin precedentes. Aquí, además, con los chicos de Mochila 21, chicos y chicas, lanzando el chupinazo, y además no porque lo dice un alcalde que le señala con el dedo, sino porque lo ha decidido así la ciudadanía. Yo creo que es una imagen magnífica. Ellos estuvieron estupendos, estupendos, y fue una fotografía muy bonita. Luego, pues bueno, no hemos tenido incidentes especialmente reseñables. Ha habido, bueno, las cosicas que hay siempre, pues algún hurto, alguna pelea, las cosas que ha habido siempre en cualquier fiesta, pero tampoco ha habido incidentes así más reseñables. Los encierros también van muy bien. Los datos de afluencia que tenemos son buenos también. También está hablando los propios hoteleros de una ocupación de en torno al 97% en el inicio de fiestas. Bueno, yo creo que son datos muy buenos. Más o menos en calma, de momento, ¿no? Sí. Es verdad que la imagen que nos lleva al chupinazo nos lleva a ver a esos dos chavales fantásticos de Mochila 21, en el plano quizá más político. El tema de la icurriña que este año, como ya anunciaba el propio alcalde, no se colocó, si un mástil vacío para representar, como decía el alcalde, bueno, pues a una parte de la población que siente esa icurriña y esa bandera como la suya. ¿Cómo asentaba la ciudad ese mástil vacío? ¿Cuál es el pálpito que tiene el alcalde con ese mástil que se decidía en esta ocasión? Bueno, yo creo que la ciudadanía ha entendido cuál es el mensaje. Sabemos que, como cualquier pamplones, cualquier pamplonesa, todos tienen sus propias banderas. Yo siempre he dicho que para mí no sobra ninguna, que si acaso me gustaría verlas a todas, ¿no? Porque eso representa toda la pluralidad que hay en esta ciudad. Por desgracia, no ha sido posible. Tenemos una amenaza judicial encima. Hay multitud de frentes judiciales que tienen como epicentro pamplona y además con sentencias que en muchos casos nos han sorprendido al conjunto de la ciudadanía. Entonces consideramos más prudente representar esa pluralidad con un mástil vacío que represente de alguna manera esas identidades todavía proscritas en Pamplona. Y bueno, la sorpresa que por lo menos muchas decenas de miles de personas en Pamplona no entienden que haya quien pueda pensar todavía que se pueden prohibir banderas en la Europa del siglo XXI. Bueno, es la lectura que hace el alcalde acerca de esa idea de este año, prescindir de la icurriña y poner ese mástil. Es cierto que si miramos un poco la parte más negativa, tenemos que recordar esas imágenes, seguramente lamentables desde su punto de vista también, alcalde, entiendo, porque se vio una pelea, un grupo de mozos pegando de forma dura, agresiva, a otra persona ahí después de, precisamente, del chupinazo. Actos que parece que no dejan de producirse nunca en esta ciudad cuando hay una multitud. Bueno, yo creo que son fiestas multitudinarias. Siempre ha habido peleas en Pamplona, en un sentido, en otro, por una razón, por otra. Yo lo dije al principio y lo sigo diciendo. Dije desde un principio que quería que todas las personas pudieran ver respetada su identidad, identidad política, identidad de género y, por lo tanto, quien participa en una pelea de esas no está, precisamente, haciendo caso al alcalde, sino todo lo contrario. Se proyecta una imagen negativa, sin duda, de la ciudad. Sin duda, por supuesto. Bueno, pues ahí lo hemos visto. Hay otra cuestión que, por supuesto, está en la calle. Hoy también la escuchábamos, alcalde, en las diferentes emisoras de radio. Los periodistas se lo estamos preguntando, porque la calle también pregunta. Y está el debate taurino o antitaurino muy presente a lo largo de estas fiestas. Hay quien considera que sí, en cierros, no corrida, en la monumental pamplonesa. Ha planteado usted la posibilidad de que el debate se abra en nuestra ciudad. Pero, ¿San Fermines, como tal, se pueden celebrar sin toros, como protagonistas? Bueno, pero eso me habéis oído explicarlo muchas veces, porque he estado aquí otros años y sabéis cuál es, de alguna manera, el ideario del alcalde al respecto. Lo he dicho muchas veces, además. He dicho que hoy en día no se entienden los San Fermines sin toros. O dicho de otra manera, que yo creo que, además, esto lo podría aceptar hasta el más ferviente antitaurino, si quisiéramos unos San Fermines sin toros, tendríamos que cambiar de arriba a abajo todo el esquema. Por lo tanto, hoy en día es algo que no se entiende. También he dicho, y además estoy convencido de ello, de que existe un debate, de que tiene que existir un debate, porque estamos en el siglo XXI y estamos, de alguna manera, celebrando un ocio que se soporta sobre el sufrimiento animal. Y eso yo creo que, por lo tanto, es bueno que debatamos y ese debate existe en la sociedad. Lo que sí creo es que es un debate que no tiene que liderar la institución. No puede venir un alcalde y decir, esto por decreto está prohibido, se quita, se cierra. Pero ¿cómo se podría generar ese debate? Porque es verdad que vienen corrientes de antitaurinas, animalistas, que vienen a la ciudad a reclamar el fin de ese supuesto sufrimiento animal. ¿Quién tiene que liderar? Esos grupos, grupos que están en Navarra, que vienen de fuera de Navarra, quizá el ayuntamiento o no, una comisión. ¿Cómo se puede plantear ese debate? No, yo creo que como todas las cosas, antes comentaba con unos compañeros y compañeras cómo han evolucionado las fiestas en los últimos años, cómo cantos que hasta a lo mejor hace muy poco tiempo eran normales y se cantaban en la calle, en la plaza, en todas partes, hoy en día estarían mal vistos, mal considerados, por sexistas, por cualquier otra razón. Y por lo tanto yo creo que esa es la evolución normal de los sanfermines. Los sanfermines no son hoy lo que eran en 1980 ni en 1950 y mucho menos lo que eran antes, continuarán evolucionando. Yo creo que el mundo taurino, las corridas, los encierros, etc., si realmente llegan a desaparecer, de los últimos sitios donde desaparecerán serán precisamente de Pamplona, donde ahora mismo cuentan con muy buena salud. Por lo tanto yo creo que el debate existe y tiene que haber cierta controversia y está bien, es bueno. Desde luego que hay quien pondría el grito en el cielo si se pierden los sanfermines en este sentido, en el apartado, sobre todo del encierro, quizá también de las corridas de toros, pero muy especialmente del encierro. Hay quien pone el grito en el cielo porque se hagan y desde luego que habría quien pondría el grito en el cielo si se suprimieron. Pero por eso te digo que yo creo que no tiene que ser precisamente la institución, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, que venga aquí a prohibir cosas, yo creo que eso está fuera de rango ahora mismo. Hablemos también de otra cuestión que nos ocupa estos días, los manteros. No nos gusta demasiado hablar con ese nombre, pero sí las personas que están vendiendo en la calle, a lo largo del centro de la ciudad, del ensanche, los comerciantes en cierta medida en pie de guerra por la presencia de estos vendedores ambulantes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? ¿Lo va a seguir permitiendo? El año que viene se puede plantear de otra manera. ¿Se comprende a los comerciantes que estén de alguna manera quejosos con el Ayuntamiento por la presencia de estos vendedores? Bueno, yo en primer lugar lo que tengo que decir es que yo entiendo la preocupación de la gente, por supuesto, de comerciantes, incluso de transeúntes, que muchas veces puedan ver dificultado el paso peatonal por diferentes sitios. Eso es normal y es comprensible y, bueno, pues el Ayuntamiento sí tiene que preocupar por eso, por supuesto. Dicho eso, también, yéndome ahora hasta el otro extremo, quiero decir que bendita Pamplona, donde tenemos ese problema nueve días al año. Y para eso, ahora que es verano y mucha gente va a salir, pues seguramente no hay más que ir a otras ciudades para darnos cuenta de que es un problema global. No es un problema que tenga ni Pamplona ni San Fermín, es un problema que existe en todas las ciudades y existen en todas las fiestas también. Pero la idea es mantenerlo, tolerarlo, respetarlo. Bueno, ante eso ha habido seguramente desde diferentes alcaldías, desde diferentes ideologías, ha habido reacciones muy diversas también, desde perseguirlos, etcétera, y se ha visto que no es un problema. Nosotros este año lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, intentar que no se agrupen de manera permanente en los mismos sitios y por eso se les levanta, se mueven, se trasladan de un sitio a otro. Aquí en este primer tramo de Carlos III este año hay mucho menos, al igual que, por ejemplo, en zonas como Chapitela, entre otras razones, porque son zonas de evacuación natural de gente en caso de emergencia, sí se han trasladado a otros lugares. Y bueno, yo creo que eso es ahora mismo lo mejor que se puede hacer, intentar que no se concentren durante mucho tiempo en el mismo sitio para no perjudicar de alguna manera siempre a los mismos. También quiero decir, porque creo que corresponde y porque desde un punto de vista de un alcalde de izquierdas creo que hay que decirlo, que de todo esto el principal problema es que haya gente que tenga que salir a la calle en esas condiciones. Los manteros son el sector probablemente más vulnerable de la sociedad. Nadie quiere ser mantero y quien es realmente mantero es porque no le queda otro remedio. Yo creo que también tenemos que tener una sensibilidad con ellos y no verlos simplemente como un obstáculo que hay en la calle, es intentar también comprender cuál es su situación y hasta dónde estaríamos también nosotros dispuestos a llegar si nos viéramos en una situación de precariedad como la que ellos tienen. Alcalde, hay otra cuestión que está en la calle y hemos hablado mucho de ella, desde luego, antes de los Sanfermines, con todo el denominado caso de la manada, que todos bien conocemos, desgraciadamente, en nuestra ciudad y en todo el país. Gracias. Agresiones sexistas, punto de información, lleno de gente en buena parte del día y una sensibilidad especial en este sentido. ¿Se ha percibido ya un menor número de agresiones sexistas a lo largo de este año? Bueno, en primer lugar, quiero destacar que en aquel momento y con toda la movilización social que hubo, si algo se decidió en Pamplona fue visibilizar, visibilizar un problema que para nosotros estábamos convencidos, convencidas de que era la punta de un iceberg mucho más grande, como así se ha demostrado. En segundo lugar, por supuesto, que no es un problema ligado especialmente a Pamplona ni a Sanfermín, es un problema que está ligado sobre todo a un modelo festivo y también a un modelo de sociedad. Y ante eso, Pamplona fue, yo diría, ejemplar. Hemos hecho estudios, porque el tema nos preocupa muchísimo, de la mano de la Universidad de Navarra sabemos hoy en día que precisamente Pamplona es probablemente la ciudad más segura para las mujeres y más insegura para los acosadores, porque en este momento sabemos que hay un 95% de casos que se esclarecen. Y esto es algo que en otras ciudades sencillamente no ocurre. Y, por supuesto, un mensaje claro para toda la ciudadanía no es que en Pamplona ni en Sanfermín se acose más, sino que se denuncia y se detiene más. Eso sí es verdad. Pues ahí tenemos ese estudio de la Universidad Pública de Navarra que, desde luego, ofrece esos datos a la sociedad. Bien, es cierto que Pamplona ha estado en el punto de mira en la picota informativa en relación con este tema y parece que la calma, en cierta medida, se percibe en este sentido de mayor respeto, aunque sí que ha habido alguna denuncia por abusos o por tocamientos. Sí, ha habido en este momento, tenemos en las noches que han transcurrido hasta ahora, tenemos tres denuncias por tocamientos. Nunca nos vamos a dar por satisfechos, siempre vamos a perseguir ese nivel, esa cifra de cero ataques o cero agresiones, abusos, pero en cualquier caso yo diría que para unas fiestas como Pamplona tan masificadas no vamos mal. Finalmente, alcalde, es cierto que el inicio de estos sanfarmines vino dado por un revuelo o una pequeña revolución en el ayuntamiento de la capital navarra con una ruptura del gobierno municipal, con la expulsión de varias concejalías delegadas de Aranzadí y de Izquierda Esquerra. Esquerra, alcalde, ¿qué sensación tiene actualmente y se arrepiente quizá de esa ruptura o no? No, no. La sensación fue de un profundo disgusto, pero tengo que decir que el gobierno está remodelado, está trabajando y está funcionando a pleno rendimiento. No podría ser de otra manera en pleno sanfarmines y, por lo tanto, arrepentirme en absoluto. Sí, es verdad, y quiero además destacarlo, que las causas que nos llevaron a esa salida de las concejalías delegadas de Izquierda Esquerra y Aranzadí era insoslayable. Es decir, yo creo que hay unos límites que todo el mundo puede entender. Un ministro de un gobierno, me da igual de Pedro Sánchez, de quien sea, no puede pactar con la oposición los presupuestos de su propio ministerio. Esto venía a ser más o menos lo que habían pretendido estos concejales y eso no se podía tolerar. Dicho lo cual, también quiero añadir que Izquierda Esquerra y Aranzadí son grupos referenciales del cambio y que vamos a seguir trabajando con ellos. No van a tener concejalías delegadas, pero, por supuesto, que vamos a seguir trabajando con ellas y ellos para sacar proyectos de cambio adelante. Alcalde, bueno, terminamos ya este apartado, volvemos de alguna manera a la fiesta donde nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué le espera? De aquí al 14 al alcalde Joseba Sidón, ¿cuáles son quizá los momentos más entretenidos, los momentos más divertidos y, a su vez, también más protocolarios que tiene por delante el alcalde de la ciudad? Bueno, la verdad es que el alcalde, en cuanto al ocio personal, tiene pocas expectativas en San Fermín porque la agenda es muy completa, el ayuntamiento tiene un protagonismo absoluto, más que cualquier otra institución en Pamplona, en fiestas, como es lógico y normal, y la agenda está completísima. Sí es verdad que lo que espero, ahora que estamos en esta época más tranquila de San Fermín, es que sigamos por el mismo discurrir, es decir, con un ambiente estupendo en la calle, yo creo que hay una alegría y un ambiente buenísimo, y ausencia de intereses. Y, por supuesto, y lo voy a decir también una vez más, que todas y todos podamos disfrutar de la fiesta con respeto, con respeto a las identidades de género, políticas, etc. Bueno, pues es la palabra que puede resumir esto San Fermín, ojalá la realidad se cumpla, ¿no? Y hasta el 14 el respeto haya reinado en todos los ámbitos festivos. El alcalde Joseba Sirón es profesor, sabe mucho, tiene muchos conocimientos de historia, pero vamos a ponerle ahora, de alguna manera, en una tesitura más jocosa, con ayuda de nuestro compañero Alberto Guzmán. ¿Acepta el reto, no, alcalde? ¿Vais a portar bien? Yo creo que sí. Arracha el deón, alcalde, alcatea. ¿Venís en fiestas? ¿Qué tal van? Vamos a divertirnos un poco, vamos a jugar, ya que ha llegado el ecuador de las fiestas. Tengo aquí una raqueta, alcalde Joseba Sirón. Con este dedo para arriba es un verdadero, y con el dedo para abajo, falso. Yo se la dejo a usted. Qué miedo me dais. Vamos a hacerle un par de preguntas sanfermideras. Vamos a poner a prueba los conocimientos en blanco y rojo de Joseba Sirón, que seguro que son estupendos, y queremos que nos responda con verdadero o falso a estas dos preguntas. Tranquilidad, alcalde. Vaya emboscada. ¿Es capaz un alcalde de superar los sanfermides? Esto es de catapulta. Vamos con la primera pregunta, Alberto. ¿Es cierto que el ruido del cohete, del chupinazo, que mide un metro y veinte centímetros, se asemeja al ruido del despegue de un avión? ¿Verdadero o falso? Claro, del cohete cuando estalla, queremos decir. Sin duda alguna, falso. ¿Estás seguro, alcalde? Sin duda alguna, verdadero. ¡Sí, verdadero! ¡Claro que sí! Concretamente, el estruendo del chupinazo cuando estalla en el cielo de Pamplona el 6 de julio a las 12 del mediodía, son 133 decibelios, que es el ruido que habitualmente hacen los aviones en el momento que arrancan y que van a despegar. Así que, acertada la primera prueba, alcalde. Bien, bien. Vamos con la segunda. De momento va bien. Segunda cuestión. Concentración. Vamos a ponerlo un poquito más difícil, ¿no, Alberto? Esto es un poco más complicado. Vamos a decir una frase histórica de los San Fermines. Una persona dijo en su momento que el último refugio de San Fermín, de estas... Dijo que los San Fermines, perdón, son el último refugio de la verdadera fiesta. Esta frase se le atribuye a nuestra queridísima ganadora de Operación Triunfo, Amaya Romero. ¿Verdadero o falso? Hubiera podido decirlo, pero yo creo que... Yo voy a decir que no. ¿Qué es falso? Pues entonces... Joseba Sirón, alcalde de Pamplona, dice que es falso y acierta. Otra vez, porque esta frase... Otro aplauso, ¿eh? Para el alcalde. Un fuerte aplauso para el alcalde, por favor. Un fuerte aplauso. Un examen muy sencillo. Dos de dos, por cierto. Alberto. Esta frase, como no podía ser menos, la dijo nuestro escritor, escritor más internacional, Ernest Hemingway, en su magnífica obra fiesta que popularizó los San Fermines a nivel mundial. Es que ricasco alcalde, ¿eh? Así es. Bueno. Muy sencillo, ¿no? Así, muy fácil. No se veía, no se tiene que ir el alcalde. Alberto. 100% de éxito, 100% de éxito. 100%, efectivamente. Bueno, vamos en directo, alcalde, porque seguimos la fiesta en todos los rincones de la ciudad. Antes, nuestra compañera María Cisniega estaba bien acompañada.